Hoy en día se habla muy poco sobre los trasplantes de órganos. En esta semana doceava hablaremos sobre los trasplantes de órganos y los exámenes de histocompatibilidad, donde está presente la función del tecnólogo médico. Poder identificar una compatibilidad en un trasplante de órganos se hace a través de procedimientos en el área de histocompatibilidad. Para ello, te presento este pequeño video para que puedas responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es histocompatibilidad? La donación de órganos en nuestro país y en los países de Latinoamérica no es muy común. A continuación, te presento un pequeño video para que puedas observar sobre la donación de órganos y la importancia que tiene esto en nuestro país y en nuestro continente. Una prueba muy importante en el área de histocompatibilidad es la prueba del HLA, llamado Antígeno Leucocitario Humano. A continuación, te presentamos este video para que puedas observar cómo se desarrolla la prueba de histocompatibilidad. Las pruebas de compatibilidad en tejidos se desarrollan en el área de histocompatibilidad para poder nosotros ver si existe compatibilidad en órganos trasplantados. También tenemos que saber si la compatibilidad está dada porque no existe ningún problema inmunológico de la persona que recibe el órgano. Y si existiese un problema inmunológico, hablaríamos de un rechazo. En este proceso, el tecnólogo médico, a través de la prueba de histocompatibilidad, puede decir si es o no compatible el órgano que va a ser trasplantado a nuestro paciente. Es muy importante hablar sobre la donación de órganos. Para ello, te hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted de la donación de órganos? Te presentamos un video de ayuda para que puedas responder a esta pregunta. En el área de histocompatibilidad, es importante saber lo siguiente. ¿Qué tipo de muestra se puede trasplantar? Tenemos nosotros tipos de injerto para poder nosotros realizar un trasplante. ¿Existe el autotransplante? Cuando el propio receptor es la propia persona. El isotransplante, cuando existe un gemelo. El alotransplante, cuando se produce el trasplante en personas de la misma especie. Y el senotransplante, cuando se realiza el trasplante en personas de diferente especie. En esta tablita, puedes observar cuáles son los ejemplos de cada uno de ellos y cuáles son los resultados después del trasplante. Como conclusiones de este tema, tenemos que la función principal del tecnólogo médico en el área de histocompatibilidad es participar en la compatibilidad de órganos a través de pruebas en el laboratorio. ¡No! ¡No! Gracias.